y mexicanas mexicanos tenemos un gran país rico en cultura en gastronomía en riqueza forestal fauna mineral tenemos realmente un país privilegiado pero qué es lo que nos hace falta para que podamos digamos despegar y ser un país desarrollado en que hemos fallado para que haya una verdadera distribución de la riqueza ya que todos los mexicanos nos levantamos a diario contentos a trabajar a jugárnosla en lo que cada quien hacemos o somos buenos para hacer en la agricultura como campesinos como ganadero obrero profesionista empresario pequeños comercios pero porque no logramos llegar a ese desarrollo económico que tan ansiado por el pueblo de méxico y se provoca constantemente que salgan millones de mexicanos a trabajar al extranjero en que estamos fallando si los mexicanos somos buenos trabajadores pues lo que estamos fallando es que tenemos en primer lugar una mala impartición de justicia y tenemos una clase política rapaz que solo piensan en ellos personalmente en grupos en sus familias eso lo que realmente está fallando en el pueblo de méxico que no hay un verdadero sentido social un verdadero sentido solidario subsidiario para el pueblo de méxico que realmente se combata la corrupción y hoy por ejemplo querida familia vemos que en el senado está hay una comisión bicameral bicameral discutiendo en esa comisión la evaluación y seguimiento de las fuerzas armadas permanentes en las tareas de seguridad públicas encabezadas por una senador ricardo monreal que quiere ser candidato a la presidencia de la república y que él dice que él es parte de la nueva forma de hacer política del humanismo político mexicano que encabeza el presidente de la república pero vamos a analizar aquí en sus últimas declaraciones a ver si es cierto que forma parte de ese digamos humanismo mexicano aquí vamos a ver a lo que declara en su última entrevista en los medios el senador ricardo monreal de salud en que que les fue tan mal en el fin de semana largo está bien yo creo que es un esfuerzo que estamos haciendo todos y que a pesar de que no hay piso parejo que hay desventaja hay que hacer un esfuerzo todos de expresar la propuesta lo que se quiere para el país y lo que se propone me parece que el canciller hizo lo correcto al enviar o lanzar su autobiografía y los méritos que él considera para aspirar a la presidencia como lo estamos haciendo los otros cuatro creo que es bueno eso ojalá y hubiese reglas claras piso parejo menciones iguales es soñar pero hay que seguir luchando hay que resistir y seguir luchando para el presidente es claro que debe de haber continuidad con cambio y él insiste mucho en mencionar el relevo presidencial con ávila camacho entonces usted cómo le da lectura a eso si encaja usted en la continuidad con cambio yo no soy ávila camacho yo soy ricardo monreal y soy un hombre que cree en políticas progresistas y cree en el cambio y cree en la necesidad de profundizar lo que llevamos a cabo desde el 2018 creo que tenemos que mejorar y enriquecer algunas políticas públicas como la seguridad como la atención al camp al campo mexicano como el medio ambiente el cambio climático como la atención a este tema que nos preocupa bastante de las pensiones y los retiros de personas que son las reservas actuariales o como el sistema de bienestar en el que descansa fundamentalmente la salud la educación y la seguridad social pero su perfil si se ajusta a lo que quiere el presidente lo delineado si yo creo que el presidente me define en un contexto claro porque soy un hombre con independencia soy un hombre con autonomía como lo era música y soy un hombre que cree en el cambio y que cree en un proceso de profundización de la transformación si me siento tranquilo lo único que a mí me impide estar más arriba en la preferencia es no tengo recursos para mi promoción personal que ellos les sobra y tampoco tengo tiempo no desatiendo mi trabajo legislativo le dedico todos los días a tratar de hacer bien las cosas en el senado y dedicarme cuando puedo el sábado o el domingo a visitar algún lugar del país pero estoy muy tranquilo y tengo mucha fe en la gente en que la gente sepa que soy esa definición de un hombre con independencia con criterio propio con racionalidad política y que cree en el cambio profundizando las políticas públicas que el presidente lópez obrador ha implementado y mejorando las que no han funcionado o que están rezagadas frente a los principales problemas del país no es que eso fue el jueves recuérdenlo ustedes mañana miércoles se dará conocimiento del pleno se hará conocimiento pues ahí está querida familia en primer lugar dice que él no es ávila camacho él es mojica a lo que se refirió el presidente en la gran congregación del 18 de marzo y dice que es un político progresista que él le gusta que se que se hagan reformas progresistas como por ejemplo en el campo en el bienestar en la educación y pues vemos que realmente no es congruente con lo que ha actuado porque cuáles son para él las políticas progresistas recordemos que votó en contra de la reforma energética votó en contra de la permanencia del ejército en las calles para hacer labores de seguridad votó en contra de la reforma este de la reforma electoral o sea ha estado en contra de todas las reformas que ha promovido el presidente de la república y que han consencido consensadas y demandadas por el pueblo de méxico entonces dónde está su política progresista dónde está su congruencia de que está con la cuatro transformación y que está con el presidente andrés manuel lópez obrador sigamos escuchando lo que sigue señalando no lo sé porque en mi banca no no tengo ninguno ya aprendí la lección no quiero echarlos a perder aunque es muy buen perfil el de rafael luna no quiero lastimar a ninguno y ya aprendí la lección no voy a mencionar a nadie en lo particular sobre la vacante de acuña llamas decía hace rato el senador cepeda que en el acuerdo modificatorio del jueves pasado ya no se estaría incluyendo las comparecencias de los estudiantes creo que la comisión de corrupción y transparencia o las comisiones dictaminadoras optaron por por esa decisión de que ya no los invitarían a comparecer para evitar este tipo de arbitrariedades en la calificación de personalidades que son lastimadas cuando tienen una capacidad indiscutible y que en 30 minutos o en 15 minutos es imposible valorar toda una vida de antecedentes académicos o de aportaciones al servicio público y creo que la comisión fue la que determinó que ya no habría ese tipo de evaluaciones pero no viene de jocopo no 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 viene es de ellos no viene de jocopo absolutamente no viene de jocopo es un asunto entre ellos en los que la jocopo no tenía conocimiento aunque ellos me hicieron saber en la sesión pasada que iban a hacer eso yo les dije que adelante es que están molestos también porque dicen que son muchas horas invertidas y al final de cuentas no sirve de nada la evaluación que hacen a la hora de la negociación bueno la verdad es que le deberíamos dar más horas al senado yo aquí estuve juez pues como ven o sea el desestima la forma de evaluar y que fue establecido por el mismo senado para la selección de los comisiones comisionarios del inay el desestima el trabajo que hace la universidad nacional autónoma de méxico la universidad de guadalajara y que él dice que quiere y respeta de esa universidad nacional autónoma de méxico que es maestro ahí se le ve la incongruencia como trae nada más intereses de grupo y dado que le tronó ese escándalo de corrupción al querer poner incondicionales como comisionarios comisionados en el inay de él y de la oposición adenua adueñándose de ese de ese instituto con qué fin querida familia con el fin de querer estar manipulando la información la información es poder y esta información también te puede acceder a recursos económicos creo que no es congruente con el pueblo de méxico ricardo monreal y no se le quita su cantaleta de que no hay un piso parejo de que están utilizando recursos públicos que se están los demás mencionando siendo mencionados por el presidente de la república que a él no le hacen caso cuando realmente que dos familias a él le ha tronado el caso del inay por corrupción le tronó el caso de sus libros por cinco millones de pesos con libros a sobreprecio que estuvo regalando y promocionándose él en el mismo senado en los en los congresos juveniles regalando libros a nombre de él con gasto público del congreso haciéndose propaganda para la presidencia de la república y que también le tronó el caso de la unam 50 millones de pesos que fueron supuestamente donados a la universidad nacional autónoma de de méxico para combatir la contingencia de en ese momento de la enfermedad del cómic 19 y que no es tan claro el seguimiento o el gasto que se hizo de ese dinero en complicidad con el diputado digamos que es como independiente o del grupo plural emilio álvarez que está pasando con este senador y que se puso a decir que era nada más cinco millones de cinco mil millones como diciendo eso es poquito lo que estoy agarrando si son cinco mil millones de presupuesto en el senado o sea estoy robando poquito creen que ustedes querida familia que méxico digamos merezcamos ese tipo de políticos eso es lo que está frenando el desarrollo de nuestro país súmele usted los de la suprema corte de justicia súmele usted los del tribunal electoral súmele más los del INE y de todas las instituciones que nomás se dedican a vivir del pueblo de méxico necesitamos otro tipo de políticos una verdadera renovación generacional y que todavía dice que ha servido 42 años ustedes creen que realmente ha servido 42 años o sea servido y veamos lo que sigue diciendo y no había nadie pues en el senado andaba como alma en una pena aquí por los pasillos del senado no había absolutamente nadie bueno israel estaba y alguien más quien más claudia pero israel y alguien israel israel y tú israel y tú este solamente los dos estaban entonces todos los días desde el miércoles estuve aquí jueves viernes sábado domingo lunes y martes estoy como la corrido de la martina no me he movido de aquí no es conveniente ningún tipo de ese ningún tipo de expresión que lastime a personas que genere violencia que genere actos de reprobación podría estar de acuerdo no no estoy de acuerdo con la violencia ni verbal ni física soy un hombre de paz de conciliación creo en la reconciliación mexicana no creo en el encono no creo en el odio no creo en el rencor y creo que la clase mexicana los mexicanos y mexicanas tenemos que vivir e iniciar un proceso de reconciliación mexicana podrían convocar este proceso de reconciliación si desde el senado tenemos que convocar a un proceso de reconciliación mexicana no conviene auto destruirnos o destruirnos unos a otros hay que respetarnos como pensamos y como somos somos un país diverso y tenemos que actuar con tolerancia mucha tolerancia para poder fortalecer a nuestro país y hacerlo grande más grande mucho más grande pues realmente lo que nos propone es un cambio en apariencia pero que las cosas sigan igual yo no lo veo que hable de justicia de corrupción de promoción de leyes que provoquen un mejor trabajo que provoquen mejores salarios que provoquen mayores ingresos para los mexicanos pero sobre todo que haya un combate a la corrupción él quiere que sigan las cosas totalmente igual con la misma clase política repartiéndose los cargos ahí en el senado en la cámara de diputados en los estados que lo que pone no hay un verdadero cambio en lo que ha dado en la contienda no es que ya está descalificado creo que el pueblo de méxico lo ha descalificado por sin por su incongruencia y miren lo que le salta ahora en este cambio que hubo de osorio chon como presidente de la bancada del pri en el senado veamos lo que le preguntan en esta entrevista y que lo que contesta osorio chon pongamos mucha atención amedrentado porque se insiste en que hay un mal manejo de recursos no sólo en la bancada sino en el instituto belisario domínguez que usted presiona claudia te voy a pedir que te pasen el acta notariada de la manifestación de los propios senadores no no hay ningún comentario respecto todavía en el belisario lo controla prácticamente el senador monreal con quien tenemos una excelente relación a partir de que yo soy presidente del mismo que ahí están de todo lo que se ha hecho e incluso ni siquiera lo he ocupado para un libro personal porque lo he ocupado para las y los senadores de esta sesenta y cinco licitadas pues ahí está querida familia él es el presidente de esta de este organismo pero lo controla monreal y le están diciendo que hay señalamientos de casos de corrupción donde quiera que se paran es corrupción que está pasando porque no hay justicia porque no lo separan inmediatamente del cargo y la última que hizo miren su simulación en la marcha del dieciocho de marzo todos estaban uniformados con la insignia rm para que no lo increpen en la misma marcha uniformados con insignias rm ricardo monreal con walkie toquis o sea radios y suministros de material publicitario nada estaba echado a la circunstancia todo estaba trabajado y elaborado o sea aquí estamos viendo llegaron al monumento a la revolución y allí era más que evidente todos los lacayos que vigilaban a la gente que andaban en motonetas y en parejitas pasándoles lista y supervisando andaban como perros ovejeros que no se les fueran a dispersar las ovejas así y llegando llegó uno de los esbirros a pedirnos la bandera bueno lo que está diciendo aquí porque es bastante largo es que finalmente monreal se volvió a meter como dice la nota de la jornada y los mandaron órale síganle váyanse a meter a la marcha hasta el socal pero fue tanto ya la desorganización que tenía conforme fue avanzando ese contingente que se fueron dispersando y no alcanzaron a llegar al socal pues ahí está una más de monreal ya también hace digamos como está como el carlos lores de mola haciendo puras simulaciones entonces querida familia usted cree que realmente con este tipo de políticos méxico podrá llegar a ser un país desarrollado o se ocupa realmente el cambio generacional déjenme aquí querida familia sus comentarios hemos llegado al final de esta edición regáleme su like comparta suscríbase hasta la próxima adiós